Un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Aunque no hay hora establecida, por lo menos hasta el momento, hoy va a asumir formalmente sus responsabilidades el doctor Iván Aznar como nuevo director del nuevo hospital San Antonio de Padua. Después de esto establecerá algunas acciones. Se supone, la lógica indica, que el gobierno provincial le ha prometido dar respuesta a alguno de los problemas suscitados en estos días, aunque hoy hay una acción de protesta de varios sectores de trabajadores de la salud del hospital, médicos, especialistas, enfermeros. Un abrazo al hospital previsto para el mediodía. Para mucha gente es dolorosa la situación, independientemente de las dificultades personales que se tienen por el ingreso que perciben, que no les alcanza para llegar a fin de mes, sino honra la profesión a la que abrazaron durante tanto tiempo como es la medicina. Y para otros, además de eso, es el dolor de dejar un lugar querido en el que tanto tiempo han trabajado. Vamos a tomar contacto con el doctor Víctor Palomeque, que tiene 30 años de servicio, 67 años de edad, está próximo a retirarse y está en línea con nuestro programa. Nicolás Chetan y Guillermo Jeremía lo saludan. Doctor Palomeque, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. Bueno, ¿cómo vive esta situación en lo personal, doctor? ¿Qué piensa de lo que está atravesando el nuevo hospital? Bueno, en lo personal, como te dije, yo estoy próximo a jubilarme. Simplemente continúa prestando servicio porque la provincia nos da la oportunidad de continuar trabajando un par de años más. Yo estoy desde el inicio, desde el hospital nuevo, vengo del hospital viejo y he visto cómo se fue desarrollando a través del tiempo el servicio en el que yo estoy trabajando, que es el servicio de emergencia, mal llamado guardia por la ministra de salud, que lo consideró una guardia. Este es un servicio. El servicio, igual que clínica médica, que cirugía, que pediatría, es un área donde se atienden todas las urgencias y emergencias que ingresan de la ciudad y de la zona. Este hospital tiene una zona de influencia muy grande, ustedes lo saben. Entonces, es un sector muy importante de complejidad. Manejamos pacientes que, en algunos casos, son para terapia intensiva y deben permanecer en el shock shock por falta de cámaras de terapia o como unidad coronaria en los casos que también se dan de pacientes infartados que suelen estar acá. O sea, es que funciona prácticamente como una terapia intensiva al margen de otras patologías como politraumatizados, etc. Es un área muy compleja que se fue perfeccionando gracias a la labor de la doctora María Gallardo, la jefa de servicio que ha renunciado. Ella llevó a cabo todo el desarrollo y el proceso de esta área con la especialización nuestra. Nosotros hicimos la especialidad de emergentología, una especialidad ya recientemente nueva, que es justamente para trabajar en estos factores complejos, críticos, y que, bueno, llevado al reclamo que nosotros presentamos por el cual tomamos esta medida, que fuimos a hablar con la ministra pidiendo el recurso humano crítico, que es el escalafón que nos corresponde por ley y que el Ministerio de Salud se niega a reconocerlo porque dice que se está rebiendo, que todavía no saben si se va a otorgar y ellos lo equiparan a nuestra tarea como médico de guardia, como puede ser sin desmerecer, un médico de guardia de, no sé, de Huincas y Manco o de alguna población más pequeña y ellos consideran que todos los médicos de guardia tienen que cobrar lo mismo. Ese fue el primer reclamo que hicimos, que no se reconoció, y el otro reclamo que tampoco fue satisfecho fue el incremento en el personal que está faltando con una carencia de 17 agentes en el área de emergencias comparado con el año 2010 en que la planta era mucho mayor. Doctor, usted lo mencionó, ¿sienten que hay una especie de subestimación de las autoridades políticas sanitarias de su rol? Exactamente, subestiman y los propios colegas nos desjerarquizan en un área donde nosotros tenemos ganado el lugar por la capacitación que tenemos, nuestro currículo está a disposición de cualquiera que se hace, somos profesionales capacitados, especializados y como le digo, la doctora Gallo, nuestra jefa, se encargó de ir puliendo todas las aristas que tiene este sector, que es muy complejo y se fueron logrando muchas cosas que lamentablemente, se salió a la pregunta que usted me hizo al principio, se vino todo abajo. Ahora no existe más eso porque la jefa nuestra se emunció hace dos días, no hay quien conduzca esta área, los médicos emergentes, los que nos especializamos en estos años, hemos renunciado, aún se va a cubrir con nuestros médicos, no sé quién, no los desmerezco, pero todo lo que se logró al cabo de prácticamente 15 años, se vino abajo. Hoy día no existe eso que existió a través de una senda. ¿Por qué cree que se llegó a esta situación, doctor? ¿A quién responsabiliza usted? Hay varios, yo creo que diría, principalmente el Ministerio de Salud o el Gobierno del Córdoba, que no se reconoce, a pesar de que políticamente están anunciando que nuestro hospital es un ejemplo en el sur de la provincia de Córdoba, es el que más atiende la gente, porque es cierto, juro, un área muy grande, en ese aspecto políticamente viven ensalzando esa imagen, y el contenido del hospital se viene deteriorando desde hace años, porque sucede que no está a la vista de la población, nosotros seguimos trabajando, tratando de hacer lo mejor posible, pero hemos venido viviendo el deterioro, en esto que yo le digo, en la falta de personal, gente que se denuncia y no se vuelve a incorporar, no tenemos más residentes. Este hospital tuvo, porque yo lo vi en los años, en los mejores años, hubo 7 u 8 accidentes de todas las especialidades, donde había 2, 3, hasta 4 accidentes por año, y esos accidentes colaboraban con nosotros en el área de emergencia, porque se capacitaban en urgencias y emergencias con nosotros, no existe más eso. Hoy día, si usted viene, creo que hay uno o dos accidentes, creo que queda un accidente de cirugía y un accidente de traumatología, no hay más accidentes. ¿Por qué? Porque nadie quiere venir a trabajar en estas condiciones, por salarios magros y por las condiciones laborales. Entonces prefieren ir a la parte privada, o sea, a las clínicas, los sanatorios, y tiene residentes, los que no quieren venir al hospital público. Doctor, ayer se conoció la renuncia del director del hospital, en realidad se trata de un acuerdo, ¿no?, para que salga de la dirección después de 3 años. Se ha nombrado una nueva persona. ¿Usted tiene algún grado de expectativa con Iván Aznar? ¿Cree que va a poder, de alguna forma, resolver o revertir esto que ha ocurrido? Mire, lo conozco al doctor Aznar, excelente persona, excelente neurocirujano de acá al hospital. No puedo hablar con la función que va a cumplir porque desconozco qué función va a desempeñar en este momento. Lo que sí le puedo decir a ciencia cierta, porque lo experimentamos estos días, de que nuestros reclamos, no solamente de esto que les comentaba recién, sino de la mejora en un montón de otras condiciones de falta de caminero, de que la estructura de iglesia se viene deteriorando y no se separa por falta de fondos. Un montón de otras cosas que suman a la crisis del hospital. Nosotros fuimos a hablar con la señora ministra que nos convocó el día martes a la mañana a Córdoba para decirnos lo mismo que vino el subsecretario de hospitales del interior, el doctor Carlos Negro, vino el lunes con un maltrato hacia el personal y hacia nosotros, nuestra jerarquía. Lo mismo nos dijo la ministra, en otras palabras, exactamente lo mismo. O sea que si la señora ministra no tuvo la decisión de tratar de cambiar algo y ofreció una adicional de 70.000 pesos para todos los médicos de la provincia y se olvidó de todos los otros detalles, no creo que la conducción de este hospital pueda hacer más que la ministra. Doctor, disculpe que lo pregunte porque ayer dialogábamos con un médico y nos decía del maltrato de Negro. ¿No puede ser más específico? Porque lo mencionan recurrentemente. ¿Qué les dijo Negro? ¿Puede ser textual en las palabras, por favor, para entender cómo se los trató? Como usted dijo, es recurrente, porque no es la primera vez que viene el doctor Carlos Negro y se comporta así, diciéndolo vulgarmente, como patrón de estancia. Viene y trata al personal del hospital, porque lo ha hecho varias veces en toda su gestión, de mal modo, como si fuésemos hasta empleados de él, considero, pero tampoco justificaría el maltrato. Lo que hizo el día lunes fue denigrante, porque a nosotros le decían que estábamos haciendo el reclamo de los recursos humanos críticos y la incorporación de mayor personas respondió que el médico que se quisiera ir, se podía ir, que él iba a conseguir más médicos. Y de última, si no conseguía, se ponía el guardapolo él y el doctor Amedé, que lo acompañaba, y se ponía a hacer guardia. Esa fue la respuesta de él. O sea que un maltrato y un desprecio hacia la profesión, porque si se diga que cualquier persona se puede poner un guardapolvo y venir a atender en la guardia, y no nos olvidemos, porque tenemos mala memoria, justo me traje colación esto, que dentro de la misma gestión de este doctor Negro, hace un año, porque la gente se olvida, tuvimos un falso médico del COE. Un falso médico y era un área que le correspondía al doctor Carlos Negro. Creo que no tiene autoridad moral para hablar de esa forma. Doctor, ¿se va dolido en esta circunstancia del hospital? Sí, dolido porque, bueno, por los años, los años que uno ha estado acá, que son muchos, y uno lo considera. Y aparte, porque, bueno, es mi trabajo, lo que yo elegí, y un grupo humano hermoso. Muy buena gente, con ganas de trabajar, con ganas de capacitarse, de especializarse. Gente joven que, lamentablemente, se está yendo. Un material humano que no lo van a recuperar porque todas las experiencias que tienen van a conseguir trabajo en cualquier lado, mejor remunerado, pero, lamentablemente, lo pierde el hospital. Para formar nueva gente como ellos va a necesitar mucho tiempo y con una gestión de salud que lo apoye. Porque si no lo apoyan, como lo están haciendo hasta ahora, no creo que vayan a lograr mejorar la situación. Doctor, usted dice, recién nos comentó que hace desde que se inauguró el nuevo hospital de Río Cuarto, que usted está allí, viene del viejo hospital regional de Barrio de las Ferias. ¿El deterioro ha sido marcado a lo largo del tiempo? ¿Hubo gestiones que cuidaron de mejor manera el hospital? ¿Hace crisis ahora, por alguna razón en especial? Sí, bueno, hablando de los tiempos y todo demás, si usted se refiere a gestión como conducción del hospital, ha habido épocas y ha habido colegas, pero siempre, y creo que está claro, que mientras las direcciones del hospital, la conducción del hospital, sean cargos políticos, puede que en algún momento haya suerte de alguna persona mejor, pero no existe la carrera hospitalaria, tiene que ser una carrera donde se llega a la dirección del hospital conociendo toda la problemática y con una formación administrativa adecuada y con un reconocimiento en la función, porque de Córdoba bajan líneas y acá hay que hacer lo que dice Córdoba, no lo que necesita el hospital. Y al margen de eso, si ha habido épocas malas, bueno, aún estamos en un contexto de país. Esta descarencia que estamos viviendo en el país, de la clase política a todo nivel, no estamos ajeno a eso. Y el hospital es salud pública, depende de la política, o sea que esto que estamos viviendo, desgraciadamente, está en un contexto de país que no podemos dejar de ver. al margen de toda esta descarencia en la parte profesional, en todo el desmerecimiento que se nos está haciendo. Doctor Palomeque, gracias por el trabajo desarrollado a lo largo de estos 30 años y, bueno, por esta situación que muchos lo van a pagar con un costo, porque esto generalmente se cobra con facturas, lamentablemente es así, pero seguramente el tiempo terminará valorando lo que están haciendo por visibilizar un problema que desde hace mucho tiempo vienen denunciando y que buscaron acallarlo de todas las maneras. Pero bueno, no se puede tapar el sol, ¿no? Con un dedo ni con la mano. Gracias, doctor, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. El doctor Víctor Palomeque, 30 años de servicio, 67 años de edad, está trabajando desde que inauguraron este nuevo hospital, viene del viejo hospital del barrio La Feria. Bueno, lo ha dicho con todas las letras, ¿no? Cómo se sienten y por qué se llegó a esta crisis. Menuda tarea le cabe al nuevo director Iván Aznar. Veremos si le dan los recursos la gente. Ojalá que contengan a estos profesionales que estuvieron durante tanto tiempo formándose. Y en el final, me parece, dijo la clave. Mientras la política siga usando un servicio tan vital como el de la salud pública, como herramienta de estrategia partidaria, poniendo a sus amigos en la conducción para que en lugar de resolver los problemas los oculten, cosa que hicieron radicales y peronistas por igual. Aclarémoslo, porque cuando estaba Ángelos y Mestre también ponían a los suyos allí. No es que dispusieron una carrera hospitalaria que ponga a los mejores y que más saben al frente del hospital, que denuncien las situaciones. Bueno, si esto hubiese ocurrido, tal vez el hospital no tendría los problemas que hoy tiene. Así son las cosas.